Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes a todos y como lo prometido es deuda, pues aquí estoy con los neceseres de la nueva colección de Primavera-Verano y de los infantiles de Disney que son los que vienen en esta ocasión, ¿vale? Bueno, pues antes de nada daros la bienvenida y las gracias, sobre todo la bienvenida a los nuevos suscriptores y las gracias a todos por estar ahí y deciros que os suscribáis, por supuesto lo primero y después que si no me conocéis mi nombre es Lola y este canal que es vuestro canal se llama De Todo Un Poco, bueno pues comenzamos Bueno chicas, pues estoy un poquito cansada porque bueno, ahora es por la tarde, voy a ver si os lo pongo y os lo edito y lo subo, que lo tengáis a la tarde-noche, ¿vale? Han venido los neceseres pero esto es un desmadre, vamos a ver me he tenido que ir hasta tres diferentes, en unos hay unos, en otros hay otros, donde hay en uno no hay en otro en fin, me he tenido ya digo que recorrer hasta tres el aviso que yo os voy a hacer es que están todos mezclados o en muchos mercadonas mezclan los nuevos con los antiguos porque por ejemplo de este tipo, que sabéis que yo ya me hice con él, que dentro venía otro más pequeñito con corazoncitos así rosas de Disney, este lo tienen igual puesto junto con otros en fin, yo os pondría aquí fotos para que veáis que los hay mezclados, en algunos sitios no, pero en otros sí y no sé si es que todavía no han venido todo o están colocando una parte y el lunes tendrá que colocar lo que queda pero es una locura, ya os digo, yo os voy, os doy mi experiencia, que si por ejemplo en un mercadona no encontráis lo que queréis os vayáis a otro, porque dado que en nuestras ciudades hay más de un mercadona, no están demasiadas, no sé, cada uno como serán las distancias yo desde luego buscando mucho, entonces para mí, pues no son muy grandes las distancias, pero bueno, no lo sé la verdad es que yo de verdad he tenido que ir a tres y hasta ahora no me he podido poner a hacer el vídeo porque imposible, imposible porque ya os digo en fin, que como lo prometido, ya os dije que si hoy llegaban, que yo os subiría un vídeo, pues os lo voy a subir, ¿vale? entonces os voy a decir los que corresponden lo que es a esta colección y luego hay otros que no son de la colección, pero que también son de mini y que están junto o en algunos mercadona están junto con esta colección que vamos a ver, podéis coger de esta colección o de colecciones anteriores si queréis eso lleva a gustos, pero yo os voy a poner la colección de este año, ¿vale? entonces, el que... los seguros que vienen, me parece a mí, ¿eh? porque yo ya tampoco tengo muchas cosas seguro vamos a ver yo he visto uno de que es una bolsa rosa de Peppa Pig, pero eso creo que no es de esta colección, ¿vale? os lo voy a decir, os lo pondré aquí, el rosa de Peppa Pig es muy mono, es una bolsita, es una bolsa en rosa y está Peppa Pig en el centro, pero yo creo que... vamos a ver solamente lo he visto en un mercadona y uno, entonces me parece a mí que no pero no lo sé, de lo que sí he visto varios es de uno que es así alargadito, de mini mouse en negro y rojo que tiene en el centro un corazón en espejo el corazón es un espejo, el borde es rojo y el fondo es negro en fin, este sería otro de los neceseres que he visto en Mercadona uno que es muy bonito, pero yo creo que este no es de la colección tampoco pero yo lo voy a poner por aquí porque está en uno de mis mercadona es un ECC redondo, negro, en negro y rojo es muy gracioso porque parece que es la falda de la mini viene en negro por arriba, viene en el medio como una puntilla y lo que es la parte de abajo viene en rojo con los lunarcitos en blanco como si fuera la faldita de la mini, es muy mono desde luego viene en lo que es la cremallera a mí me da que sí puede ser de esta colección, es una monada porque tiene luego el rabito por detrás en negro lo voy a poner porque es uno para mí de los casi de los más monos a mí me ha gustado muchísimo pero solamente lo he visto en un Mercadona entonces no me atrevo de los tres que he ido no me atrevo a decir que sea de la colección pero la verdad que es una monada y lleva en lo que es en las cremalleras que sabéis que las cremalleras mira, este también es de otra colección no lo sé, en las cremalleras pues siempre ahora últimamente pues le ha dado por ponerle pues una florecita una mariposita en fin, pues en este caso lleva en la cremallera lleva la cabeza de mini vale, en negro lo que es una cabecita en negro con sus orejitas monísimo ya os digo, a mí me ha gustado muchísimo pero me da, me da, eh que no lo sé que no va a ser de esta colección luego viene, a ver, a ver, a ver uno también oye, este es monísimo el de mini mouse en rosa chicle este es precioso también solamente lo tenían en un Mercadona de los tres pero este sí desde la colección de este año y lleva dos bolsillos uno arriba y otro frontal en el frontal lleva a mini como si hubiera hecho con el chicle una bomba y lleva una cita arriba y luego lleva otra asa para bandolera para ponerte como si fuera un bolsito por detrás es así es un rosa brillantito así como si tuviera glitter que no es de glitter hace como que y es muy bonito este es una monada para las niñas es es una pocholada la verdad es que me encanta también tenemos uno de Bambi que es así como rectangular os lo pondré también por ahí este también es de esta colección es un el fondo es como un rosita claro y sobre ese fondo lleva unas hojas en negro y lleva Bambi y orillita lleva así como una hierbecita y una mariposa a un lado lleva un bolsillito de rejilla pues no sé para poner la botellita de agua o cualquier cosita así y en base en base porque el Bambi también viene así en tonos marrones y veis en tonos marrones claritos y veis vale y lleva un asa o sea va con asa no va con con lo que es con esto como se llama con bandolera o sea no lleva la la cinta para ponerla a un lado esta solamente lleva aquí arriba lo que es arriba pues igual que que este de aquí que este de aquí que es una asa ves lleva lo que es la asita de arriba cuadradita muy mona también y lleva una hoja en la cremallera chicas lleva una hojita en la cremallera vale después también está el de Goofy que también es de esta colección que es cuadrado es monísimo también el de Goofy pero a mi me gusta más el de Minnie viene cuadrado es cuadrado cuadradito con corazones viene en azul rojo y blanco y lleva en el centro la carita de Goofy y por detrás es blanco y con corazones en rojo y el de luego viene también otro que este también es de la colección de este año que es el cangrejo Sebastián que es graciosísimo también el neceser viene en rayas verdes y blancas más anchitas para colgar en vez de hacerle pues una agarradera de esta la han hecho lo que es una soga como una soga en el lateral digo una soga porque hace cuerda sería más finita ya lo había voy a poner por aquí para que la veáis que es como una sovita se lasa para colgar y dentro este sí viene con las letras Disney en verde porque los demás vienen bien forraditos pero dentro no pone Disney ni nada pero este el cangrejo sí ya lo veréis que le he hecho una foto y si viene por dentro con las letras Disney bueno todos son detallitos de estos que a mí me gustan habrá a lo mejor a quien le dé igual luego tienes también el neceser este verde transparente que ha venido también muy bonito aunque ese yo me lo llevaría vamos a ver yo lo utilizaría personalmente para meterlo en el bolso de la playa o bien de la piscina es un verde transparente con flores y un pelícano en un lado y dentro también lleva exactamente igual un monedero en redondito exactamente igual que lo que es el neceser en verde transparente y en el centro tiene como una flor se ve como una flor abierta es muy bonito también por detrás se ve todo verde transparente no lleva nada se ve como es transparente y verde pues se ve tal cual y lleva en la cremallera una flor naranja muy mona también este es muy bonito pero ya os digo a mí me parece como más de pues para llevar a una playa a una piscina y tal luego viene uno también de uno marinero que es en rayas finitas azules y blancas en el frontal tiene un bolsillo que viene con mini enterita viene la mini enterita no solamente la cabeza sino su cuerpo sus tacones y todo y viene lo que es apoyada en un ancla y viene la palabra mini a un lado y esto viene en el bolsillo frontal y la cremallera la tiene arriba o sea es un bolsillito que no tiene cremallera ni nada es puesto como de plastón ¿sabéis? bueno después de Peppa Pig también nos han venido dos neceseres que viene Peppa Pig en relieve uno viene en azul que viene con un cangrejo y viene igual tiene la esa larga para colgar así para bandolera si se lo queremos llevar en bandolera es que muchos se pueden utilizar como bolsitos es que son una monada y otro viene en rosa y morado y viene la Peppa con una en el pelito trae una concha a veces pues traer un lazo pues la han puesto una conchita y tiene igual los dos tienen correa para colgar ya os digo uno viene en azul y otro así en rosita y en moradito brillante entonces por detrás el que es azul es totalmente azul y el que es es que es así rosita y morado por delante por detrás es un moradito brillante y el asa también la tiene morada y el de azul me parece que el asa es azul o negra y son los dos de Peppa Pig vamos a ver también viene el uno grande es este lo más grande es totalmente transparente por detrás viene verde en sí con los colores pero por delante es plástico transparente chicas yo lo he estado tocando y mira he estado por traérmelo porque me hacía gracia y me gustaba porque es una percha en realidad para colgar trae la percha dentro una percha así verdecita para colgar pues de de un pues de un cajoncito del este que sale el pivotito que sale lo podemos colgar pero claro no le podemos poner mucho peso esto sería pues para los que sí pues tienen niños pequeños pues ponerle por ejemplo pañales ponerle pañuelos cosas que no pesen mucho ¿vale? porque yo lo he tenido en la mano lo he abierto lo he tocado y tienen unos bolsillitos también para poner pues no sé un frasquito de colonia por ejemplo pequeñito cositas así pero vamos a ver cavidad tiene el asunto es que yo veo que que si se le pone peso eso pues se va por nada que no dura dos días eso se cae y no eso es para niños que es para lo que viene efectivamente y sería pues una percha para para colgar otro que ha venido del hilo y stick que es monísimo este es transparente y por delante o sea por dentro de transparente viene como un parece borreguito y es una monada a mí me ha gustado muchísimo porque está el hilo y stick con un cariño y un amor que no veas os lo pondré por ahí viene como un borreguito pero luego por dentro por dentro no tiene borreguito por dentro es pues es igual es como un plastiquito igual lógicamente pues si se ensucia y tal poderlo lavar bien me imagino vale este también es muy gracioso y va igual unas lleva dos asitas en azul también es monísimo también os pondré por aquí la foto y luego hay uno que es transparente que también os voy a poner por aquí la foto transparente total y tiene dos bolsillos delanteros y lleva el asa en rojo esta para que le guste lo que es que se vean muchas veces que quiere que se vean pues todos los productos yo ya como me compré este que lo tengo pero es que lo tengo a tope eh chicas mirad llenito llenito aquí yo ya veo perfectamente y bueno por el momento no es grandecito el otro también eh pues no me lo he querido coger vale ahora voy a enseñar que ya lo estáis viendo aquí cual me he cogido yo porque me ha parecido muy bonito entonces ese es transparente con dos bolsillos delanteros vale y luego también hay otro que es de es transparente también que viene que es de los dálmata y lleva en el centro un corazón y dentro una pareja de dálmatas también es muy bonito creo que estos pertenecen a la colección ya os digo bueno este también es nuevo este pertenece también a la colección de este año que es el que yo me he comprado y me falta que no lo he encontrado en ninguno que sepáis el pero que sepáis que está a ver bueno que está que está a ver si yo lo encuentro aquí y que es el que quiero coger que es así como una cesta en redondo un tipo bombonera o cesta como le queréis llamar abajo viene así como pues como pues si fuera una cesta trenzada vale de este más o menos de este material así y luego viene la paloquesa así alrededor y luego es tela con mini con mickey y tal y luego arriba se cierra como tipo pañuelo lo abres y ahí puedes meter de todo yo no lo quiero para necesitar yo lo quiero para meter muchísimos hilos y muchísimas cosas que tengo pero a ser así me viene fenomenal lo cierras y la telita viene con mini con mickey y tal no tengo y el otro que quería coger era este chicas que si lo he cogido que es el que yo me he cogido que os lo enseño a ver como mejor se puede ver y mira se abre así tiene el clip ahí se abre con una cremallera y la cremallera mira lleva una mariposa como yo os digo que siempre y este también yo soy de mariposas porque ahora que caigo este también tiene dos maripositas es en roja el otro es el rojo que tengo bueno pues viene con una mariposita ¿veis? en así en rosita muy clarito y se abre así tiene una cremallera y viene todos ¿eh? todos 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 yo os os miro así por dentro cuesta trabajo porque viene con sus papeles y hay que tener mucho cuidadito y mirad es una monada viene tal cual diáfano sabéis que no trae bolsillito ni trae nada de nada viene tal cual y nos dice que son creaciones Jugabi que es de Valencia España jugabi.com y es de poliéster nos pone ¿vale? mirad el forrito en rosita no sé si lo veis bien sí es en rosita todo el forro viene igual la tapita que viene aquí y ahí para ponerlo así y se cierra con la cremallerita tiene dos partes chicas el rosa que es muy bonito si lo veis es como un poquito perladito mirad por aquí detrás si lo veis bien ¿veis? es perladito como si fuera un poco perladito y así por los laterales luego trae en rojo a contraste así como si fuera de como un poquito de rafia ¿veis? como si fuera rafia del otro tipo que pero en rojo este sería el asa o sea el asa la tapa perdonadme la tapa que es la que cierra aquí delante ¿veis? y quedaría así es muy bonito viene como veis con pajarito un pajarito ahí lleva el pajarito y lleva pues todo tipo de flores y de hojas mariposas unas florecitas azules una monada yo os digo que se puede utilizar como un bolsito que es para la que yo me lo compro porque me ha encantado lleva igual como perlado la una para agarrarlo es lateral ¿veis? es lateral y aquí lleva colgado lo que es su etiqueta que sería eso más o menos pues como lo que viene aquí dibujadito ¿vale? y esta es la etiqueta que nos viene este inus de Mickey ni de Minnie pero viene dentro de la colección primavera-verano de de este año con nos han venido con los de Minnie y Mickey ¿vale? este sí es nuevo deciros por si alguien lo quiere adquirir a mí yo estaba detrás de este y detrás del otro ya os digo este sí lo he cogido de los tres solamente lo había en uno de los en Mercadona ya lo digo había en uno y digo mira pues este este viene conmigo ya mismo ¿veis? es muy bonito y no lo podíamos llevar como bolso hay alguna chica que el otro de la otra colección que vino que yo lo cogí porque digo esto me viene a mi bien para ir al bar después de la piscina o de la playa o para ir al chinguito que es más pequeñito que este que también vale como bolsito el de los pomponcitos que decía que le quedaba chico bueno pues este es bastante más grande que ese y vale como bolsito también para este verano chicas si no queréis llevar como un gorro pues un bolso más grande o un bolso colgado o lo que sea también os vale que lo queréis simplemente es que ha dado un montón ¿eh? y parece parece un bolsito que lo queréis simplemente pues eso como un neceser pues como neceser lo podéis utilizar o para meter simplemente ya os digo los botecitos yo aquí voy a meter los botecitos ¿no? botecitos que tenga de los tarritos ¿no? tarritos de de cremas pues aquí tengo todas las cremas pues de día y de noche por ejemplo si no me caben todas pues la de día o la de tal yo seguramente porque como tiene su cremallera aparte de ¿veis? tiene su cremallera aparte de este que no me acuerdo como se llama para pegarlo aquí pues seguramente lo vaya a utilizar en para decir en ciertas ocasiones seguramente que lo voy a utilizar para como bolso como bolso porque generalmente me encanta bueno deciros que todos estos neceseres han venido al precio de 6,50 todos al mismo precio 6,50 más o menos son del tamaño uno más grande y otro más pequeño pero que el que venga 4,50 no es de la colección el que venga 7,50 no es de la colección todos vienen en esta colección a 6,50 todos los que yo tengo conocimiento de ello vale yo siempre hablo desde mi conocimiento y desde lo que sé vale entonces os he querido decir más o menos todo lo que entra en lo que es esta colección nueva que viene o que ha traído mercadona de Minnie y Mickey o de Disney de Dale o Dalmatas de Papi de pues todo de Disney de la familia Disney y luego pues ha traído pues el transparente luego ha traído este también en fin diferentes en diferentes estilos que está muy bien porque es que nos valen para todo no solamente como va a neceser sino para para otras cosas como ya os he dicho yo estoy detrás de este de la cestita yo le digo la cestita otro le dicen que es una bombonera que os voy a poner todas las fotos os voy a poner en los estantes para que veáis que están mezclados los de un año con estos nuevos que están incluso mezclados con los que han venido anteriormente en fin en algunos mezclan en otros no están más delimitados pero bueno chicas si os gustan los que ya estaban pues comprad de los que ya estaban pero que os gustan más de esta nueva colección pero vamos que sepáis que la nueva colección por lo menos que saber cuál es la nueva colección porque claro si yo no hubiera tenido una mínima idea al ir a comprarlo me hubiera vuelto loca aún así me he vuelto loca para encontrarlo porque uno estaba en un lado otro estaba en otro ahora voy a poner por aquí las estanterías para que lo veáis porque es que es locura total y bueno pues espero que este video os sirva sobre todo para eso para saber cuál bueno lo primero cuál os gusta cuáles os gustan si os gusta uno dos o ninguno o si vos vais a coger alguno me lo ponéis en comentarios cuál queréis coger y creo que estarán en todo lo mercadona deciros que a lo mejor pues ahora por la tarde en algunos mercadona se iban a colocar en fin que seguramente el lunes estarán todos lo normal es que el lunes estén en todos los mercadona y no tengáis que ir a lo mejor a algún otro más lo que pasa que como yo os quería sacar el video pues sí que en unos había unos en otros había otros quizás porque hasta el lunes no acaben de colocar o no acaben de llegarles todos los neceseres ¿vale? que también puede ser yo os lo pongo para que vosotros lo sepáis podáis saber cuál es la colección e ir tranquilamente a coger el que queráis y ya ir a buscar específicamente el aquel o aquellos que os gusten bueno con ese fin yo os hago el video de ayudaros a pues a coger aquello que la nueva colección ¿no? a coger la nueva colección o que más os guste ¿vale? bueno pues no me enrollo más chicas porque si no estoy aquí esta mañana estoy encantada de estar un sábado más con todas vosotras voy a ver si edito esto enseguida deciros que si os gustan este tipo de videos que por favor me deis un like un dedito arriba que así veo yo que os gustan y hago yo más videos de estos y que que os suscribáis porque ya vamos siendo más que cuanto más seamos mejor que enseguida vamos a poder hacer el sorteito y todas esas cosas que tenemos pendientes y que nada que compartáis porque compartiendo es como todo el mundo nos podemos beneficiar de todo esto ¿vale? y nada más chicas deciros que os quiero muchísimo que ya lo sabéis que os mando un beso enorme espero que estéis pasando un fin de semana estupendo y que 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 acabéis el fin de semana maravillosamente y que la semana que viene seguramente pues ya vamos con las revistas casi chicas que están previstas la salida de las revistas para el día 20-21 y bueno pues casi ya se iba a empezar a poner avances y cosas bueno pues no me faltéis enseguida ahorita os voy a subir otro vídeo ya sabéis que lo que nos va tocando para que también sepáis lo que os interesa coger ¿vale? pues bueno nos mando muchísimos besos deciros que os quiero un montón y que como siempre os digo chicas no me faltéis y hasta pronto tom